Ojalá y verdad disfruten bastante la aventura, va a ser una buena nota, lo que nos gusta es que se inviertan, o sea, y lo que están haciendo ustedes ahorita, relacionándose, es lo mismo que hacemos nosotros, o sea, que no sientan que, o sea, aquí estamos Nicole y yo, pero allí arriba están otros guías, y ellos se fueron a armar todo para que nos lleguemos a hacer la actividad, entonces acá, conocernos un toque, vacilar, y ya llegaron a un ambiente de amigos, cuando lleguen allá, van a ver a los otros chicos, y va a ser igual, el mismo sistema, la idea es de que se viva la aventura, o sea, no que sientan que los guías nos vamos a llevar, y ya, sino que se lleven un recuerdo de que fueron con Johan, con Nicole, y los chicos que están allá, que se los vamos a presentar, ¿verdad? Conozca Costa Rica y practique canoning en una de las zonas más hermosas del país. Infinity Green Tours y santabarbarendigital.com los invita a hacer un tour de canoning, único en su estilo, por la zona donde se desarrolla, exactamente en el lugar de Sitio Mata, a 15 minutos del centro del Cantón Turrialbeño. Al llegar al lugar, la seguridad del parqueo para su vehículo y el recibimiento de los encargados, dan mucha tranquilidad para un disfrute total. Ya con todos los participantes armados, con un equipo de seguridad de última generación, emprendimos el camino por el bosque, un sendero de aproximadamente 20 minutos, que nos llevaría hasta el cañón del río Eslabón. El canoning en este sector es apto para todos, desde niños hasta adultos mayores, y la seguridad al practicarlo es palpable desde la charla inicial. Pero en todo momento vamos a ser nosotros los que manipulamos el equipo. Si ustedes llegan, nosotros les decimos que hacer. Nosotros vamos a usar el sistema, siempre va a estar acá. Vamos a tomar el sistema a esta posición. Vamos a empezar a explicar los brazos primero. Posición de los brazos. Mano izquierda, que es la mano débil de nosotros, va a ir al frente. Mano derecha, que es la mano fuerte de nosotros, va a ir atrás. Es la que nos va a hacer el sistema de frenado de nosotros, ¿verdad? Siempre tienen que irse paradas. Y vamos a flexionar un poco. No completamente estiradas y tampoco sentadas. Es flexionar un poco para que nos den resorteos. Este tipo de movimiento nos ayuda a no desbalancearnos. Si nos desbalanceamos al lado, el resorteo nos ayuda a cogerir. Y no vamos a caer. Al llegar iniciamos un hermoso recorrido que consta de cinco cascadas, río o bajo. Donde la experiencia y la adrenalina se ponen al máximo para los visitantes. Además del tour, la empresa es integral e incluyen los paquetes a los demás emprendedores de la zona. Ofreciendo hospedaje, alimentación y tour de artesanías, entre otros. Siempre adaptando el viaje acorde a la disponibilidad y el objetivo de los visitantes. ¡Gracias! ¡Gracias! Sin duda una opción que debe aprovechar para comenzar a explorar nuestro país y sus riquezas naturales. Seguimos capacitándonos y la idea es seguir creciendo, ¿verdad? Seguir ofreciendo el tour de cañoning acá en la zona y si logramos expandirnos a más, mejor, ¿verdad? La idea de nosotros es de que nos conozcan, vengan, disfruten, vean que el recorrido es familiar. Nos gusta un tour entre amigos. Nosotros no nos gusta traer a la gente y traerlos aquí corriendo, vámonos. Si no es como más ameno, tratamos de que se sientan en familia, ¿verdad? Se ve que es como una familia, bueno, ya ellos dijeron que es familia, pero lo hacen a uno. Ser parte de esa familia, el tour, bueno, súper bien. Las cataratas, el río, todo, y la naturaleza como siempre, es excelente. Sí, buenas, yo trabajo aquí con mi primo en la empresa Infinity Green Tours, con mi hermano Ariel. Nosotros somos cuatrillizos. Ariel y yo somos más que todos los que vinimos aquí a ayudar. Y esto de trabajar en la montaña es muy bonito porque uno se despeja la mente. No solo está metido en la computadora y cosas así. Santa Barbar en digital.com e Infinity Green Tours, en conjunto con un grupo de emprendedores de Sitio Mata en Turrialba, queremos que conozca y disfrute de esta aventura. Es por eso que estaremos obsequiando dos pases dobles que incluyen Tour de Canoning por Infinity Green Tours, dos batidos de fruta grandes a escoger, gracias a Tribu, dos papas fiestas únicas de la zona, gracias a Rapi Delicias el kiosco, dos esculturas de artesanía representativas gracias al artista Fabio Martínez, local de la zona, y dos clases de entrenamiento funcional gracias a Nexo Fitness en Barba de Heredia. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, claro, Turrialba tiene muchas zonas muy bonitas, ¿verdad? La de Sitio Mata es una que tiene de tesoros escondidos, estas partes no se conocen. También nosotros como empresa en Infinity Green Tours nos interesa montones incentivar el desarrollo comunitario, eso es algo que lo tenemos muy presente, ¿verdad? Todas las personas que trabajamos acá somos de la zona, nos conocemos, e igual se busca también que participen los demás emprendimientos que hay, ¿verdad? Entonces que si vienen y vamos a comer, bueno, vamos a ir donde un restaurante acá de la vecina, ¿verdad? O si se va a quedar, aquí hay cabañas, aquí hay muchas cosas, entonces nos gusta mucho como forjar todas esas redes de apoyo comunitario, y eso es algo muy importante que se necesita en la zona. Mi función ahorita en Infinity Green Tours es proporcionar seguridad, ayudar a conectar a los clientes, a tener un buen descenso, tenemos muchas atracciones naturales, ¿verdad? Entonces poder disfrutar de ellas, trabajar siempre en equipo. Yo les diría que vengan, que es muy bonito y que hagan el tour, es muy bonito hacer el tour. Y las cataratas son gran variedad, hay pequeñas y grandes. Y los enamoristas son gran variedad, hay pequeñas y grandes. ¡Guau! 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 Gracias por ver el video.